Música 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 Te bebía el castigero Música El bebé no amortal Y en cada mentira Se agranda mi herida, déjame que viva con otra ilusión No sigas mintiendo que sigo sufriendo Y cada mentira se agranda mi amor Y sigo viviendo con tus mentiras Y sigo sufriendo Estrello de tus ojos que dan envidia a las estrellas La noche era tibia como los labios de mi morena Comparé con la luna que sonreía al verla a ella No encontraré en el mundo calor más puro que te ocurriré ¡Gracias, no vas! Haré un barril de pie como un corazón Como forma de corazón Como forma de corazón Haré un barril de pie porque es tu nombre Adentro del corazón Adentro del corazón Haré un barril de pie como un corazón Ya deja de jugar Olquitos picarones Que no lo puedo olvidar Olquitos picarones Ya deja de jugar ¡Gracias! 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 Yo me enamoré Yo me lo sacorré Me dejó que así va a volver Un barril de la flor Me haberte querido en el campo Al que culpa tengo yo Me haberte querido tanto Un barril de la flor Me haberte querido en el campo Al que culpa tengo yo Me haberte querido tanto ¡Gracias! 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 Pero su corazón siempre estará llorando, pero su corazón siempre estará llorando. Por culpa del amor me estoy volviendo loco, 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 loco. Por culpa del amor no sé qué voy a hacer, qué vas, qué vas a hacer. Tirarme al fondo del río para nunca más volver. Y aquí me ves volviendo a casa a cada amanecer, dejando todo por esa mujer. Y aquí me ves durmiendo poco y nada, perdiendo el tiempo, así es como lo ves. No te vas, ya no vuelvas más, porque no te vas, quiero estar en paz. Pero todas le dicen que no, de seguro te va a preguntar. No te vives como te llamar, si te gusta bailar o llorar, o si solo te gusta mirar. Se pasa la noche llamando, se cree que le está gustando. Pero cuando tiene que apretar, te seguro que se va a morar. Ahí viene el baboso, ahí viene el baboso. Él se cree que viene a matar y que nadie lo puede parar. Ahí viene el baboso, ahí viene el baboso. Una mina se viene a buscar, pero todas le dicen que no.